tradición social a mi mano se tiene no se puede ¿y qué te gusta hacer? no sé, trabajar ¿eres síndrome o no eres síndrome? ¿seguro o insegura? por segura ¿y si eres tan segura, cuál es la canción porque te doy a mano cuando quieras ¿no es la canción prendiado? no, no tengo canción prendiado no, pero es que no tengo, no escuchas puede o no, cualquiera es una contradicción ajá, vamos a ver otra cosa ¿qué te gusta realizar en el tiempo libre? dormir y beber política ¿cuántas horas al día duerme? si es dormido o sea, quieres doscientos mil horas y ¿quién le gusta beber? ¿bebe alcohólica o bebida normal? ¿la que es que te crees? si es bebida normal y Coca-Cola y si es alcohólica, ¿bota? Coca-Cola porque tiene más gases y menú así que nos vemos en su programa tradición social llevando a jugar todo lo que sucede en la ciudad chao, chao